Con un lápiz puedo hacer muchas cosas hay que ver Con un lápiz puedo hacer los dibujos que aquí ves Con un lápiz puedo hacer una historia y recorrer Aventuras y locuras que todos podrán leer Con un lápiz puedo hacer, a ver, a ver ¿Qué puedo hacer? Escribir, escribir lo puedo hacer Con un lápiz puedo hacer, a ver, a ver ¿Qué puedo hacer? Dibujar, dibujar lo puedo hacer Con un lápiz de color, a ver, a ver ¿Qué puedo hacer? Pintar, pintar lo puedo hacer Con un lápiz puedo hacer el mundo que imaginé Y si es de tamarindo, qué ricuras hay que ver Mucho más puedes hacer, solo con un lápiz tener Y si es de tamarindo, qué ricuras hay que ver